Ajá, está... Yel, chamo, ¿dónde está el juego, pues? Pero que sabía, está por ahí. ¿Dónde, chamo? Pero es que no lo... ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo gameplay. El día de hoy con Agnesia The Dark Thesen. Un juego que me lo han pedido... Que nos lo han pedido bastante. Yo soy Juan. Yo soy Yel. Y bueno, vamos a jugar el día de hoy una historia que se llama The Troll Story, que... Y me la dijeron, juegala, 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 juegala. Entonces, dice... Tú solo te despertaste en algún lugar de... alguna especie de... calabozo. Y no tienes alguna idea de cómo llegaste aquí. Por alguna razón estás aquí. No tienes otra elección y debes explorar el misterioso calabozo. Así que prepárate. Esto ya. Sí, dale a iniciar. Y bueno, es la primera vez que yo juego a Agnesia. Yo no sé cómo se juegan ni nada. Así que si me ven... o si nos ven... este... manqueando... Bueno, voy a aprovechar y un saludo para ti, Yaddy, porque me acaba de mandar un mensaje en plena grabación. Chau. Chau. Ay, dios. Chau. ¿Qué es esto? Eh, no sé. Eso no es un... Creo que una lámpara y... ¿Cómo lo agarro? Click. Ok, click. Farol, farol. Sí, mete la mano. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿El barrico tiene algunas gotas de aceite? Chau. Me imagino que tiene que echarle el aceite a la lámpara esa. Arraste aceite, ¿no? ¿Qué es eso? Una especie de llave. Ok, ya va. Ok. Hay que hacer pausa. Mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, aquí tenemos una llave inmensa que se parece al pene de Jelsing. ¿Tú cómo sabes? Ok, listo. ¡Uy! ¡Uy! Chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. ¿Cómo corro? ¿Cómo corro aquí? Aquí. ¡Ay, chau! Chau. Ok, cargando. Se quedó ahí en el cargando. Para siempre. Bueno, ya vuelvo. Ok. Ok. Ok, gel. Ok. Ok, 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 ok. Yisqueiro, es un yisqueiro. Yisqueiro. Mmm. Uh, frío aceite. Esto es que lauta, ¿no? Muy bien. Estamos encontrando yisqueiros y un poco de aceite, no sé, eso. Debe ser. Cuando te dan muchas cosas así en un juego, es porque viene algo. Cuando te dan muchas cosas así en un juego, es porque viene algo. ¿Qué, qué? ¿De qué me perdí? Lito, no me vuelvo a dejar solo. Es que tú sabes, era una fan que me estaba llamando y tú sabes. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Quién es este? George Washington. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Gabriel. ¿Tú vas a ser? Ay, Juan Gabriel. Ay, como más o menos se abre la puerta. Ok. Ok, si se abre la puerta. Miércule, chonk. Está un muerto sentado en la escalera y por el cierre de aquí está desnudo. ¿Qué es eso? Ay, chonk. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chonk, 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 chonk? No, 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 no sé. Cierra, sí, cierra, sí, cierra. Ay, chonk, chonk. Cierra, sí, cierra, sí. Sí, roma. Pero echate para atrás. Sí, roma. Chonk, no sé. Ay, Dios. Ay, Dios, ay, Dios. Chamo, chamo. Chamo, chamo, chamo. Chamo, chamo, chamo. Chamo, chamo, chamo. Que viene, no viene, no viene, no chono. chau, p***, toma 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 todo ¿Pero qué? ¿qué? 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 ¿tienes que hacer? ¿Cómo? ¿Hacer para defender? ¿No sé? Se quedó... Ay, Dios, chau. No veo ni loco. ¿Te la fumaron? Epa, tú ven pa' acá te la vendo ¡Ay! Ahhhhhh... Tienes que continuar. Y bueno, ya que Juan Pablo perdió ahora me toca a mi. ALE Aquí está, ye al poder. Se oye así como si tuviesen una envoltura así. Mira ahí está Gabriel. ¿Para qué más Gabriel? Baja, pendiente que... Sube, sube, sube. Voy a rodearlo aquí a ver que consigo. Uy, me asusté. ¿Y que aquí no me dan pistola o algo? No, no. En el juego decía que tienes que esconderte, ¿no? Sube, sube, sube. ¿Y no hay un botón para correr más rápido? No, sube sube. Dale, dale, por ahí. Botón, está oscuro, güey. Ay, me... Ahí dio una zeta satánica. No, pero dale por el otro lado, eh, güey. Espérate, espérate, porque no vayas a que jamás algo aquí. Dale, dale para allá. Dale para allá, brujo. Y si no va, sapo. Pero dale, güey. Chámonos, darte. Por favor, saquen de la fondo el cenazo y pon un nuevo ratón. Sí, verdad. No veo nada. Yo no veo nada. Fundación Ratón para cenar. Mira, ¿qué es aquí? ¿Qué es eso? Capaz que me sale un bicho a penar. No, pero por el otro lado. ¿Qué es eso? El armario. Ay, Dios, va a salir re quemado. Abrilo, 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 abrilo. Ay, Dios. Dale, cerca, a ver. Ah, sí, eh. Ay, Dios. Miércola, miércola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios. Cierra el closet, cierra. Ay, qué asco, güey. No, no, no. Ya, vete. No, ya, vete. No, ya, vete. El puto está vivo. No puede agarrar, no sé, un arma. Uy, uy. Uy, Dios. Un bicho gigante. No, no. ¿Dónde quedó? ¿Quién no quedó? Dale para allá. Dale, dale. Está echado todo esto oscuro. Pero, dale derecho. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Ah, pero tú tienes... Dale, dale, ábrelo. Tú tienes el farol. Ay, Dios. Chamo. Fundación, ratón para hacer así. Pero no, dale. Dale el doble click. Ahí está listo. Ah, ya. Está. Ay. Ay, que hay más de un closet. A ver, fríjese. Ricky Martin, ¿estás ahí? Una llave, una llave. Agárrala, agárrala. Ay, Dios mío, Dios mío, chamo. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Mariko, corre. Corre. Ay, Dios mío. Ay, me mató. Ay, nada, va a tan ser con la obra. Tienes que continuar. Bueno. Bueno, por lo menos yo ya más dejo que... Ay, mira. En la F. Ah, activa una nueva habilidad. En la F se saca el... El farol. Ella retrocede. No, ¿por qué, chamo? Pero es que yo vi más armarios. Yo vi más... Oye, chamo. No, 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 no. Bueno, tú eres fuerte muy... Mira armario y eso. Ay, bueno. No te digo, chamo. Ah, mira, hay algo en la mesa. Chamo, yo te dije. Había que tener armas. Sí, por fin. Has tomado una daga. Bueno, aquí vivimos los gigantes, aquí inmenso. De Shingeki no Kyojin. Y bueno, eso parece la hormesa de tortura. Agarrame la cabeza. Cabeza de Agripa. Agripa. ¿Qué es un Agripa? Agripa. Bueno, Chief, corro. Bueno, ahora sí, vamos a abrir la puerta aquí. Corre, Maric. Maric, socorre. Echámalo con el ratón ese. Una cuerda, ch reiterate. ¿Qué? XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Déjeme en paz, conchaste. Chavo. Chavo, déjeme en paz, Dios. Yo una daga, chavo, piñada. Nada más quiero jugar. Tranquilo. No, hombre, no hay que escrimeando con lo que sea que se venga. Chavo. Chamo, eso se está moviendo De ese, no sé, un fantasma de Harry Potter Está ahí encaramado así Fiesta Fiesta, rumba, rumba Ajá, ajá, métele mano Sugerencia, sí Aguante Ay, ay Ajá, y como que ¿Qué hay aquí? Ay, no sé, la llave te sirve para ¿Cómo me agacho? Si tú te agachas En control, ¿sí? No, güey, una puerta ¿Cómo coño? Nuestro león, nuestro león Pero la puerta Ay, cabrón, tú eres Ya, güey Físicamente eso es posible Enrope una puerta así de pequeña Guau Ok Ok Ha sido troleado Oh, lo insulté Para llamarlo, es perdido A la naranja Yo puedo utilizar esto Y tengo un cuchillo Ay, me asustó Epa Ah, puede estar a los lados Sí Eeeh Tu, 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 tu Tu, 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 tu Uy, chavo, guay, chavo Ya, ya, ya Ya Mierda ¿Qué puedo hacer con una cabeza? Se supone que esta ¿Qué poción de Cordura? Aumentará el nivel Supongo que la cordura Bueno, de café Y este Para el corazón Para la vida Debe ser la vida Y puedo utilizar un cuchillo también No No ¿Por qué? No sé, bueno, busca Pero un cuchillo No Ah, sí Aquí no hay arma Lo sé Es un cuchillo ¿Para qué? Salí de ahí ¿El cuchillo no arma? Salí, mira Agarra eso Ya Agarra la palanca No, ya Tengo que seleccionar otra cosa Bueno Ah, life, life, life Ah Pero yo Agarra eso Agarra la Ahí está Pobie, pobie, pobie Ay, mira Que en el MC se puede Agarrar cositas Pobie Eh, mira Lo agarré Pobie, pobie Pobie, pobie Pobie, pobie Pobie, pobie Pobie, pobie También quiero jugar Ah, vengate Chamo, vengate Golpealo contra algo Eh, como, como Lo quiero agarrar otra vez Dame Mío Eh, pah Lo puedo utilizar como arma Eh, chao No lo puedo girar No lo puedo girar Gírate Gírate Que estará difícil Ayúdeme Se está vengando Por todos los sustos ¿Verdad? Maldito Ya me jugué a mí Ya quiero jugar Ponte a tocar el piano Piano Sigue revisando la gaveta Sigue revisando la gaveta No sé Miércoles Que suena así caráctico La gaveta A ver Agarra eso Bueno Bueno, a este le vamos a poner Le vamos a poner Le vamos a poner Ponerle Uy, yo no, no, no Vamos a ponerle Carlos, vamos a ponerle Carlos 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 Acuéstate, acuéstate a dormir Ah, mira Soy rebelde Ya, rebelde Chavo No, acuéstate Acuéstate Inmécil Acuéstate Inmécil Bueno, acuéstate Carlos No importa El piso ABC Da frío Y también lo hago Ayúdeme Ayúdeme Como más o menos Se abre la puerta Ah, con la llave Tenemos una llave, ¿no? No sé, golpeate Mira, ahí está la cara de Trolfe ¿Qué pasa que va a pasar? Sí, verdad Se verá Trolfe por ahí Esa es la llave, ¿no? Este artículo Solo La palanca, ¿no? Arrecho Si no fue con una cosa Con la palanca Ah, hombre No se puede hacer nada Pero ya va, chavo No, no Ah, no, chavo Ah, no, tenemos otra llave Joder Hombre, yo soy arrecho No, hombre Metele la cabeza Te vemos esta llave Eh, pa Es la otra calle Dale, dale Este artículo No se puede utilizar Ah Ya, el cuadro El cuadro Revisa el cuadro Dale Dale Mira, soy un Jedi Uy Uy, mira ¿Qué es eso? Pene Dale, pues Yo te muevo Y tú Un pene de madera Ay Pene de madera Pero acércate Mira, ¿puedo brincar? ¿Sí? Sí Agarra Eh Agárramelo Pero 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 Ya Volta Listo Ya, ¿no? Se abrió Andame Sí, se abrió Ya, utilízale Mi poder Mi poder Jedi Agarra eso Acércate Por si acaso Se abrió Se abrió Se abrió Se abrió Se nos acabó El Ya va Ya, espérate Ay Espérate Listo No, dale Eso sonó cuando uno va al baño Y Nada, la troll face ahí Mira, troll face Quiero pelear Dale Pero Mira, hay puertas Dale Abre Ya, pero vamos a revisar la habitación Bueno Ah, mira, hay otra puerta Y otra Y troll face Te mira, te mira Hola Después mira Hay otra secta satánica Más allá Sí, verdad Uy, mira Y hay cuerpos ahí Y hay teripas Y bromas No te digo Una secta satánica Qué asco Espérate Se puede agarrar Sí, se puede agarrar Luego, estoy que lo armo Estoy que lo armo yo solito Hay una puerta en el piso Pero Vamos para allá primero Vamos para allá primero Que suena miedo ¿Y por qué? Porque hay un poco de fuego alrededor De la puerta Con close ahí Que se tose Un régimen artista satánico Uy, este sí se abre Mira, un close Chamo Mira, libro Libro El creador de este ferro está Ay, Dios Chamo 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 Y no podemos utilizar la palanca Pero Corre, corre, corre Por el chip Ay, como que Ah, ya Corre Ay, marito Ay Sí, sí, se ve Ay, chamo Chamo Me está lejos Me está lejos Me está lejos Chamo Chamo Me está lejos Con la puerta Con la puerta Con la puerta Corre, 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 corre Corre, corre, corre Chamo Chamo, se me cayó el teléfono Chamo No, loco Se me va a dañar, loco Ya llevo mucha batida ¿Quién me llama? Ah, el con Ahora el gocho me está llamando Sí ¿Qué pasa? La cordura, chamo Ya, 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 ya Ay, Dios Corre, 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 corre Corre, punto Pero no sabes dónde correr Corre, punto El chip Aquí Corre, 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 corre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tengo una secta satálica Dale, dale, derecho Dale, derecho, dale, derecho Dale, derecho Mierda, loco, mierda Dale, derecho, dale, derecho Dale, dale, dale Dale, dale Cré, dale No sé Mierda, dale Estoy muriendo ¿Qué pasa? ¿Utiliza algo de eso? No, pero quita, quita, quita Quita, quita No, vale Me estábamos muriendo Chamo, estás corriendo tú Sí ¿Cómo vas? Corriendo como muy rápido, ¿no? Sí ¿Qué pasó? Es que te has chorreado, tú, ¿sabes? Mierda, miércoles Mierda Dale, dale Una persona asustada Corre más rápido Mierda, ¿cómo ocurre? Tengo super velocidad De paso de Jedi Tengo super poder Dale, mete ahí ¿Qué, en serio? Bueno chicos, parece que este ha sido el final de esta console story Me encantó, de verdad, me encantó Para ser la primera vez que he jugado, me encantó No entendí nada, pero bueno Y bueno, eh, sí Bueno chicos, este ha sido todo el video de hoy Espero les haya gustado Dedito arriba si les gustó Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios ¿Qué parte te gustó? ¿Y qué parte no te gustó? Estoy hablando un poquito Sé porque estuve como... Y recuerden suscribirse a nuestro canal para más videos así Ya, quiero mandar un saludo a... Dale, dale Quiero mandar un saludo a Francia de México Cuídate A Ana Isabel Camacho A Lady Mark Rynoso Y recuerden recomendarnos más juegos Si quieren ver a Juan Pablo asustado y gritando como nena Recomienden también otra custom story Que quieran que nosotros juguemos También tenemos la House of Crips 1, la 2, la 3 Si quieren que la juguemos pues déjenos en los comentarios Y nosotros les demos Y bueno chicos, esto ha sido todo Hasta la próxima Hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal!